¡Gracias por ver el video! Recordamos al actual equipo de gobierno que está en la obligación de gestionar lo público, no de regalarlo a sus amigotes mediante tramas corruptas. Es su obligación. Y si no quiere porque no ama a lo público, ¡que se vayan ya! Si el equipo de gobierno no está capacitado ni preparado para gestionar lo público, como es su obligación, que no lo dilapide, que no lo malvenda, que se marche de una vez, que ya son muchos años y los resultados son de sobra conocidos. A los vecinos y vecinas de Villa Viciosa de Odón, estimados ciudadanos y ciudadanas de este municipio, hasta no hace mucho habéis disfrutado en esta localidad de un esmerado servicio de jardinería en vuestros parques y zonas verdes, llevado a cabo por trabajadores municipales, con un alto grado de capacitación y formación. Ya no será así. Vuestro ayuntamiento ha decidido privatizar este servicio cediéndolo a la empresa Taller S.A. Como en todas las demás privatizaciones llevadas a cabo por otras administraciones públicas, la cesión repercute tanto en la calidad del servicio como en la moral de los trabajadores y trabajadoras, quienes ya no sienten la motivación del servicio público, pues tienen la constancia de que su labor va a enriquecer las manos privadas que se lucran con significantes recortes en sus salarios y horarios de simiesclavitud. Además, los compañeros de la sección sindical de Villa Viciosa de Odón están sufriendo desde hace un tiempo una fuerte represión por parte, primero, del equipo de gobierno del ayuntamiento, y ahora, una vez privatizados, por parte de la empresa a la que han pasado, que les ha abierto expediente disciplinario con sanciones muy graves. Dentro de la campaña de apoyo y solidaridad con ellos, hemos realizado desde este sindicato concentraciones, campañas de reparto de propaganda, hemos asistido a un pleno en el ayuntamiento, en el que le pidieron la documentación a tres compañeros que el día 19 de diciembre tienen juicio de faltas en los juzgados de Móstoles. Ya os convocaremos para acompañarles ese día. Por todo esto, os pedimos que os unáis a esta concentración y a esta lucha para defender vuestros servicios municipales. Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública de Madrid, Confederación General del Trabajo. Muchísimas gracias.